Debido al riesgo de deportar a menores no acompañados en medio de una pandemia mundial, un juez federal ordenó a la administración Trump que detuviera sus deportaciones. El 12 de diciembre, casi un mes después del veredicto, el Departamento de Justicia admitió que el Departamento de Seguridad Nacional no cumplió plenamente con el mandato, deportando al menos a 66 menores. Desde entonces, el Departamento de Justicia menciona que lamentan que estos menores hayan sido expulsados en contravención a la orden judicial y están comprometidos con el pleno cumplimiento en el futuro. Si necesita ayuda con un caso de deportación o tiene una pregunta sobre un problema de inmigración, comuníquese con el equipo de Motion Law y programe su consulta gratuita. Llame al 202-918-1899. ¡Gracias! ¡Gracias!